Ya, Resignación Exclusivo Arriba la mano, arriba la mano Y son cariños, hermanos y hay que Siento en mi corazón, la onda de ella Porque es el de tu amor, no es para mí Porque el fin me niega, mi vida la esperanza De amarte, de compasión, compre de ti Porque el fin me niega, mi vida la esperanza De amarte, de compasión, compre de ti Te quiero mi amor, te quiero con locura Y tú no comprendes, lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz Te quiero mi amor, te quiero con locura No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras No importa mi bien, al fin que no me quieras No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz Te quiero mi amor, te quiero con locura No importa mi bien, al fin que no me quieras No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo, que seas muy feliz Yo te amo y deseo, que seas muy feliz ¡Suscríbete al canal!